Firmamos el protocolo de habilitación para la implementación de la unión aduanera Con el cual se consolidará un mercado de 24.8 millones de habitantes Con este primer paso instamos a que Centroamérica sea un solo territorio aduanero para el año 2020 Y otras instancias del sistema dio seguimiento al plan de acción adoptado por los jefes de Estado y de gobierno de los países de SICA en San Salvador Son pasos que también nos sirven de experiencia para ir avanzando en el tema de la unión aduanera de Guatemala Continuó promoviendo las reformas de la institucionalidad del sistema Y que esta reunión sea provechosa para beneficio de la integración centroamericana Muchas gracias Aplausos Aplausos